No sirve de nada que te pegues atracones de entrenamiento y después dejas la bicicleta dos semanas. ¿Qué pasa Puntal? ¿Cómo estás esta semana? En el vídeo de hoy te voy a contar por qué no sirve de nada que te pegues esos atracones, esas salidas de fin de semana y después te pegues toda la semana bebiendo cerveza, durmiendo mal, comiendo mal y notas como que no mejoras. Para mí es obvio, pero la realidad es que he pasado distintas facetas de mi vida en las que por trabajo o por responsabilidades ha tenido que ser así y siento desanimarte pero nunca vas a conseguir ponerte en forma realmente para algún objetivo ciclista o simplemente por estar bien de salud de esa manera. Si te parece me pongo la cámara y nos vamos de ruta y vamos hablando de este tema que es muy importante porque sé que el 95% de las personas les ocurre esto. Bueno hoy estoy de rutita de relax, sitio muy bonito. Hoy es día old mountain, old mountain, nada de enduro heavy y nada, a disfrutar un poquito de la ruta. Aquí me sale el wheelie. Y ahora empieza la bajada. Volvió a Santerras. Está muy guapo esta zona. Llovía esta mañana, pero ya como puedes ver salió el sol y está precioso todo el campo. Paraíso total. Y hoy he hecho un truquito que es muy útil, sobre todo para los domingos, que es salir justo después de la hora de comer a las 3 de la tarde. Como sabía que iba a ir por la zona de sombra, pues a esta hora no hay nadie en el campo. Mucho mejor, porque hoy mismo a las 9 de la mañana, a 10, seguramente estaba completamente lleno de caminantes. Y mejor evitar encontronazos. La clave de un buen entrenamiento, se basa en la constancia, por el hecho de que si vamos todos los días entrenando, vamos mejorando los músculos, rompiendo estas pequeñas fibras, para que cuando se recuperen, sean un poquito más fuertes, por lo tanto es necesario que esté algo continuo, continuado, constante. Por eso, nos vale de nada, o de muy poco, pegarnos esos atracones a entrenar, porque después nos vamos a pasar una semana haciendo gandún. Y claro, al final esas mejoras que hemos conseguido, pues no las notas de verdad. Wow, que bueno está el camino de esta vez. La clave de un buen entrenamiento, está en entrenar lo justo, para cansarnos, pero que no estemos completamente destruidos para el día siguiente, y podamos volver a entrenar los días que nos toca entrenar. Ya hablamos en un vídeo anterior, que lo ideal es entrenar unos 5 o 6 días a la semana. Que al principio no podía ser tantos días seguidos, porque tenemos que acostumbrar al cuerpo, pero que el objetivo tiene que ser ese. Vale, todos los pros, pues entrenan eso, normalmente 6 días a la semana. Y de nada, como te comentaba, sirve que te pegues un atracón el sábado o el domingo, y que el resto de la semana estés en posición horizontal. Con eso no vas a lograr ponerte en forma. Y por eso insisto en que es tan importante entrenarlo justo, como para poder entrenar esos 5 o 6 días, llegando cansado, pero pudiendo hacerlo, ¿vale? Para que nos entendamos, no hay trucos ni atajos. La clave de estar súper mega en forma, mucho más que hacer series, mucho más que contratar entrenadores de no sé cuántos, mucho más que comprarte potenciómetro de mil pavos para cada bici, mucho más de comprarte bicicletas de 10.000 euros. Tú entrenas una hora al día, si puedes más, 6 días a la semana, durante 3 años, te aseguro yo que como mínimo eres campeón regional de donde tú vivas, a menos que justamente donde tú vivas esté el campeón nacional o internacional. Ya para ser campeón y ganar carreras de más nivel, quizás sí ya, pues tenemos que hacer todo tipo de entrenamientos mucho más específicos, acompañarlo con gimnasio y otras muchas otras cosas que te voy a contar en este canal. Pero yo te adelanto, te lo firmo, que si tú entrenas 6 días a la semana, entre 1 hora y 2 horas, durante 3 años, te lo aseguro yo, que seguramente ganarás las carreras regionales de donde tú vivas. Y el truco está en la constancia, el cuerpo se habitúa, el cuerpo de repente ya no se cansa tanto prácticamente, empiezas a disfrutar mucho más de la bicicleta, te caes menos, mejoras la técnica. La clave está en la constancia, no está en pegarte 3 meses a tope y después pegarte otro mes sin entrenar. Aquí lo importante es que entrenes lo justo y necesario como para poder entrenar el día siguiente que te toque y también para que no odies la bicicleta. No vale de nada los atracones, igual que no vale de nada las dietas extremas durante un mes porque después rebotan y la gente se pone gordísima otra vez. Pues es exactamente lo mismo con los entrenamientos. Seguimos de ruta. Bueno, pues esto que te he contado es buena y mala noticia. A ver, la mala noticia es que no hay trucos y te tienes que esforzar. Pero la buena, que para mí de hecho es la mejor, porque es lo único que hay seguro, es que si te esfuerzas lo vas a conseguir. Y eso para mí es un resultado seguro. Y esto lo vamos a poder aplicar a la técnica, ¿sabes? Es decir, no solo a la fuerza física, sino que también la técnica con constancia la vamos a ir mejorando. Yo sé que si yo salgo todos los días por este camino, dentro de un mes sería el más rápido. ¿Por qué? Pues por la constancia. No hay magia. Es trabajo duro. Pero bueno, esto, si has conseguido algo en la vida, de estudio, de trabajo, de deporte, ya lo sabes. Y aquí manda la constancia y todas las personas que tienen resultados rápidos, normalmente, pues no llegan a su objetivo. Así que yo te deseo constancia y que logres tus resultados puntal. Si quieres, quédate conmigo hasta el final de esta bajada. Y nada, suscríbete. Gracias por el apoyo, por esos likes, por esos compartidos. Que tanto me ayudan a que este canal llegue cada vez más gente. Y bueno, a conseguir el objetivo que es fomentar el ciclismo. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos!